Desde un rinconcito del Perú, el zorro de América, contigo por siempre Hace una semana que quiero hablarte, hay algo que siento dentro de mi pecho No pude decírtelo antes, tuve miedo a tu rechazo, al miedo de tu amor Enamorado, enamorado, enamorado de ti Si tú quisieras ser mi enamorada, yo te prometo amor Amarte solo a ti La cumbia se siente más linda en Estudio Lee Hace una semana que quiero hablarte, hay algo que siento dentro de mi pecho No pude decírtelo antes, tuve miedo a tu rechazo, al miedo de tu amor Enamorado, enamorado, enamorado de ti Si tú quisieras ser mi enamorada, yo te prometo amor Poder amarte solo a ti Enamorado, enamorado, enamorado de ti Si tú quisieras ser mi enamorada, yo te prometo amor Amarte solo a ti Desde un rinconcito del Perú El zorro de América Contigo por siempre Desde un rinconcito del Perú El zorro de América El zorro de América Contigo por siempre Dos cervezas por favor Quiero tomar porque ella me engaño Dos cervezas por favor Dos cervezas por favor Quiero tomar porque ella me engaño Dios mío, pido resignación No vale la pena que sigas sufriendo Y sin mi amor Y sin mi amor, pronto comprenderás Como mi cariño, nunca lo encontrarás Música Lo entregué todo mi cariño Música Música Pero nunca me supo comprender Ya no sé cómo olvidarte Guambrita Ya no sé cómo olvidarte Ya no puedo más Música Ya no puedo más Dos cervezas por favor Quiero tomar porque ella me engaño Dos cervezas por favor Quiero tomar porque ella me engañó Dios mío, pido resignación No vale la pena que siga sufriendo Y si mi amor pronto comprenderás Como mi cariño nunca lo encontrarás Y la tumba se siente maldita En Estudio Lib Con sentimiento Lo entregué todo mi cariño Pero nunca me supo comprender Yo no he amado con todita mi alma Sin embargo me dejo llorando Dios mío, tengo que olvidarla Porque sé que su amor no será para mí Los recuerdos que me hacen daño Pronto la olvidaré En brazos de otro Desde un riconcito del Perú El zorro de América Contigo por siempre ¡Vamos! 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 Corazón apasionado Corazón que tienes tú No has cerrado bien tu herida Otra vez enamoró Corazón apasionado Corazón que tienes tú No has cerrado bien tu herida Otra vez enamoró Corazón apasionado Apasionado estoy Por tu amor mi amor Corazón apasionado Apasionado estoy Ay que loco corazón Ay loco por tu amor Corazón apasionado estoy Corazón apasionado Corazón que tienes tú No has cerrado bien tu herida Otra vez enamoró Corazón apasionado Corazón que tienes tú No has cerrado bien tu herida Otra vez enamoró Corazón apasionado Corazón apasionado Apasionado estoy Ay que loco corazón Ay loco por tu amor Corazón apasionado estoy 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 Si se gastó el amor, si se olvidó de ti, no lo resuelves Estás pensando en él y llevas un disfraz muy transparente Y vas a la estación a esperar el tren a espaldas, niña Y al ver que no volvió, regresas junto a mí, aprovechándote de mi alegría Punto final, porque ocupo en tu vida el segundo lugar Punto final, demasiado te di para ser pasatiempo Música Si se gastó el amor, si se olvidó de ti, no lo resuelves Estás pensando en él y llevas un disfraz muy transparente Y vas a la estación a esperar el tren a espaldas, niña Y al ver que no volvió, regresas junto a mí, aprovechándote de mi alegría Punto final, punto final, porque ocupo en tu vida el segundo lugar Punto final, demasiado te di para ser pasatiempo Punto final, punto final, porque temo que un día te vuelva a buscar Punto final, su fantasma te ronda y me muero de celo Música